hola qué tal vamos a preparar el día de hoy empanadas argentinas empezamos con el primer guisado que va a ser carne a ver nos puedes explicar cómo vamos a estar preparando la carne si primero pusimos el aceite ya que estaba caliente el aceite le puse ajo picado más o menos unos cinco o seis dientes de ajo ya que el ajo estaba tornándose dorado entonces se le puso la cebolla más o menos unas tres cebollas grandes picadas y la vamos a dejar a que se sofría previamente puse a cocer los huevos y ahorita ya están fríos aquí bueno son son cinco huevos los que voy a usar otros dos son para otra cosa y más o menos esto es lo que vamos a usar para la carne ok ya que está lista la cebolla le vamos a poner esta carne que es 90% o sea 10% de grasa es una carne pues más o menos magra y la vamos a combinar con esta otra carne que también es este 96% y 4% de grasa a mí en lo personal me gusta la carne más grasosita pero bueno queremos realmente hacerlo como como de calidad y para para que sea una carne más magra y de muy buena calidad obviamente pues es más cara pero vale la pena para que estén muy ricas las empanadas ok le ponemos aquí la carne y la vamos a ir mezclando vamos a ponerle el fuego un poco más bajo y vamos a irla mezclando y le vamos a poner los condimentos ahí sí bueno es muy al gusto de cada quien yo normalmente condimento los mismos con lo mismo que es esto que es nor suiza también le vamos a poner a pimienta negra molida le vamos a poner también un poco de jugo maggi se ve riquísimo esto huele ya está empezando a soltar buen olor sal se ingresan qué rico se ve un poco de ajo en polvo algo que es muy bueno yo trato de ponerle casi todo lo que cocino porque es muy saludable es el churmeni que es como como de la familia de la safrán esto es muy sano en realidad no le no le da mucho sabor pero esto es anticancerígeno y es muy bueno para para la salud entonces bueno para tratar de incluirlo en la mayoría de los alimentos yo bueno por eso lo va a poner aquí cierro y también le vamos a poner un poco de ah bueno de ingredientes secretos ingredientes secretos mostaza la receta secreta la estás diciendo diciendo y bueno este vídeo va a costar unos 30 mil dólares porque está revelando todos los secretos familiares aquí tienen los secretos de mi mamá de mi esposo de mi papá el sazón de todos está aquí combinado de tus suegros son de paradas argentinas son de mi papá es por supuesto de mi esposo perdón por supuesto vienen los de mis suegros los de la abuelita los de la bobe tenemos todo acá así que bueno y esto está oliendo de una manera increíble y todavía no está pero bueno el olor está un fabuloso entonces bueno vamos a dejarlo lo cocinamos a fuego lento no a fuego lento lo vamos a dejar tapado para que bueno suelte todos sus aromas aquí adentro y ya que esté más listo le vamos a incorporar los demás ingredientes vamos a ponerle la tapa primero hay que revolverlo bien porque me gusta ver si voy abajo entonces que quede todo bien bien este bien incorporado y bueno pues nuestra carne ya está lista y ahora le vamos a incorporar el huevo cocido que ya está picado y también lo vamos a revolver para incorporarlo todo y que se vaya mezclando y vamos a poner también las aceitunas también las aceitunas que son no sé dónde quedaron pero bueno no importa no son aceitunas rellenas con este rojo que es pimiento pimiento no viene ya picadas entonces bueno con las aceitunas y el huevito le da como como un este como mucha frescura para que no sea tan seca la carne digo no es seca no pero así con esto ya le da mucho más como jugosita y bueno ya está muy bajo lo vamos a dejar así y ya está su pública yo no le puse sal pero bueno como les digo cada quien pues los condimentos a su gusto yo les dije pues mis recetas mis secretos familiares pero bueno ya cada quien sabrá como como la condimenta para que quede a su gusto pero así queda la verdad deliciosa bueno ya tenemos el jamón picado como lo pico miren cómo quedó en trocitos pequeños exacto lo ponemos todo en este tupper sí con mucho cuidado que no caiga nada y una vez que lo ponemos todo bueno después que ya está el jabón preparado cortado más bien le ponemos queso de que queso miren qué lindo que es rico este es un queso tipo monterrey sherd significa que ya está cortado se le pone que sea esta cantidad de queso está bien como tres puños cuatro puños y está perfecto como la misma cantidad de jamón un poquito más de queso para ser mejor en la empanada después agrego italian si sanado o sea sanado sonador que como orégano pimienta como hierbas como hierbas y después le ponemos este un poco de ajo y polvo y polvo para que de sabor rico sabor después tenemos pimienta molida pimienta molida y por último condi mix dar suiza no sé no sé perfecto ahora nada más lo vamos a mezclar lo estamos mezclando y listo que vamos a hacer la masa y creo que lo más difícil para hacer las empanadas vamos a poner la masa esa harina de trigo lo que se le pone es un kilo en un bol con esto van a salir aproximadamente 40 empanadas a 50 empanadas luego le ponemos un huevo y después también se le va a poner mantequilla y le voy a poner también agua luego lo voy a mezclar y le voy a mostrar cómo queda ok vamos a ponerle mantequilla vamos a usar 250 gramos nada más de mantequilla derretida previamente hasta ahí ok y posteriormente vamos a ponerle 250 mililitros de agua o hasta yo diría 200 alrededor de la masa hasta ahí un poquito más y por último le voy a agregar el sazonador esto va a agarrar buen buen sabor a la masa sazonador de todas las hierbas un poquito un piquito nada más ya está listo ahora que hacemos ya tenemos el bol con todo y con mis manos ya obviamente previamente lavadas vamos a empezar a mezclar hay unos compañeros también que vinieron a ver cómo sí, es internacional esto tienen hambre ya ¿pueden decir su nombre? yo soy Marissa y de donde ustedes son? estamos de Seattle sí amamos empanadas aprendiendo cómo hacer empanadas argentinas y miren cómo vamos cómo vamos haciendo vamos aplastando la masa sacando el gluten de la masa ¿ven? así y vamos unificando también la masa hasta que quede un color exacto yo ya les voy a mostrar cómo todavía estamos en proceso agarramos desde abajo también la harina seca la damos vuelta esto no tiene que quedar así en mis manos no tiene que quedar absolutamente nada de masa tienen que estar secas cuando mis manos estén secas de masa es porque la masa está muy bien hecha la damos vuelta la amasamos bien fuerte 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 si vemos que está un poco difícil de amasar porque está muy fuerte porque está muy sí, muy difícil de amasar dura está muy dura le podemos poner un poquito más de agua por ejemplo yo voy a agregar un poquito más de agua pero un chorrito apenas porque si no se aguada y entonces ya no se pueden hacer bien las empanadas exacto entonces un poquitito y si vemos que todavía está dura le podemos poner un poquito más de 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 agua inclusive también si está muy dura mantequilla pero solo si está muy dura exacto le podemos poner un poquitito más de mantequilla también yo le voy a poner un poquito más ok que pasa es preferible que sobre y que no falte porque si sobra la masa puede estar muy blanda pero la podemos endurecer con más harina pero si falta creo que me va a doler mucho las manos después de tanto amasar porque va a ser muy va a estar muy dura la masa entonces hacemos así y ve como va tomando forma mira el agua enfoca bien eh vamos a mostrarle a nuestros amigos Marisa y yo y ahí es Jenny para mi esto es el secreto de una buena empanada una buena masa este es el secreto seguimos seguimos amasando ya está agarrando mucha muy buena forma y ahora ya les voy a mostrar como queda ok miren pero que bien que me quedó la masa esto es una masa que estamos buscando porque el color es amarillo de la mantequilla no se me pega no se me pega a los dedos miren no se me está pegando nada ven una buena masa y que esto es un secreto por favor vamos a sacar el gluten de la masa para que esto sí quede impresionante miren lo que hago ahora miren lo que hago ahora un par un par de cosas a mí no te asustes firmalo no te asustes 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 me lo voy a poner las manos y después la corto por qué lo voy a cortar porque voy a utilizar lo voy a cortar en varios pedazos mas o menos de este grosor 5 pedazos y este va a sobrar porque tenemos esta máquina que es especial para pasar la masa y aplanarla para aplanarla, claro y bueno, si me podéis enfocar por favor acá, la voy a poner rápido para que vean, la pongo en la punta de la mesa la pongo en la calibro la pongo fuerte ok, ya está bien puesta bien puesta, no se mueve, ven no se mueve casi, entonces necesitamos que esté bien amarrada a la tabla que vamos a trabajar y esto lo ponemos aquí del manubrio, para que así gire la masa por eso la corto de este grosor miren, tienen que ir en el número 3 o 4, depende de que delgada quiera en la masa ustedes vamos a ver, aquí esta, este es el grosor ideal de la masa entonces ¿qué hago ahora? yo empiezo a amasar un poquito con el palo de amasar y cuando tengo esto esta cantidad de masa ya aplanada la voy a pasar por aquí una vez que la pasé tengo que cuidar que no se pegue una vez que la pasé la corto en discos claro, hago el primer disco para que entre aquí ok, y posteriormente ya viene el relleno yo le pongo la cuchara o sea, le calculo 3 cucharadas aproximadamente de relleno tenemos que recordar que el queso se derrite entonces, aunque esté muy rellena de queso al momento que se derrite el queso se va a quedar como con muy poquito relleno pero también si se rellena de más se puede explotar a la hora de freírlas exacto le voy a poner un poco con mi dedo agua aquí para poder cerrarle y que pegue después le sacamos lo que sobra generalmente esto en la Argentina no se hace con la máquina se hace el repulgue realmente de la empanada que es cerrada con los dedos pero bueno, yo como lo voy a hacer rápido lo hago con esta máquina podemos ver la primera empanada ya hecha dejamos con queso posteriormente la vamos a freír y así sucesivamente con cada una perfecto, vamos a hacer esto miren vamos a pasar la masa por la máquina aplanadora de masa primero la aplanamos por el rodillo rodillo, sí mirad así después la cortamos y esperamos a pasarla por aquí vamos a hacer varios discos el número 4 yo la paso ahí está entonces aquí agarro una la pongo aquí ya listo para poner el relleno después dos discos y me va a salir uno más el tercero les quiero mostrar nada más cómo hago estos tres rápido pongo tres cucharadas va el relleno jamón con queso riquísimo después lo junto en el medio para que no se abra la empanada a la hora de freírse es importante que no se vaya nada a la orilla a la parte donde está poniendo ahorita el agua entonces lo lo cierro sí y ya tenemos la primera empanada después seguimos con la siguiente la misma todo lo mismo el mismo mecanismo tres cucharadas o por ahí dos y media lo unimos lo ponemos en el medio para que no se abra la empanada le ponemos siempre agua para pegar la masa le sacamos lo que sobra la apretamos bien y tenemos otra empanada ok finalmente ya el último disco hacemos lo mismo le ponemos tres cucharadas aquí bien rellena bien rica miren qué rico va a quedar esto y después lo último el agua la cerramos juntamos todo lo que sobró para seguir haciendo más y ya quedó listo tres empanadas yo creo que menos de un minuto hasta luego bueno tenemos el aceite aquí ¿cuánto le pusimos? fue un litro de aceite poquito porque van a ser pocas empanadas y bueno ¿cómo vamos a saber que está listo el aceite para empezar a freír? cortamos un poquitito de masa apenas si la pongo y sube rápido ya está listo el aceite para empezar a freír si se queda abajo que ahora lo vamos a ver vamos a ver qué pasa es porque todavía no está listo vamos a ver qué pasa ok ¿lo ven? empieza a subir todavía no está listo porque cuando sube luego luego cuando sube rápido es cuando está listo entonces todavía el aceite no está listo vamos a esperar más o menos unos 10 minutos ok perfecto el último paso para la empanada es freírla vamos a ver qué tal nos sale miren el aceite está perfecto se mueve de un lado para otro la empanada se tiene que tocar con mucho cuidado porque a la hora de hacer esto la puede aplastar o la puede incluso romper entonces esto se tiene que hacer con mucho cuidado y también tengan cuidado y esté a una distancia correcta porque el aceite hasta les puede saltar de hecho yo me cambié de ropa traigo este aquí manga larga porque si no es muy fácil que salte el aceite ahorita me van a ver friendo varias a la vez no ven aquí realmente nuestra cocina es chica por eso tenemos aquí todo amontonado pero bueno aquí está y ahorita voy a cocer a freír varias al mismo claro ahí se pueden escurrir miren perfecto vamos a grabar y vamos a ver está poniendo a freír de a cuatro cuidado el aceite cómo está el aceite está con todo pero miren cuatro empanadas se fríen a la vez es una profesional mi esposa antes hacíamos muchas empanadas entonces bueno hacíamos hasta ocho a la vez obviamente en una olla más grande claro pero bueno como ahorita nada más para una cena con amigos pues no necesitamos hacer tantas y bueno con cuatro que se fríen a la vez está bien volteándolas de un lado para otro para darnos cuenta que realmente están bien y a la hora de sacarlas hay que tener mucho cuidado porque si chocan mucho una con otra se pueden exactamente romper como la masa está muy finita y muy delgada claro crocante si se rompe está friendo muy bien y aquí esta quedó solita pero bueno siempre hay para todos gustos a quien le gusta más frita a quien le gusta menos que ricas se ven ya está me estoy haciendo agua se está haciendo agua a la boca por comer y a mis hijos también y a nuestros amigos a nuestros amigos que estamos esperando y aquí pueden ver todas las que está por freír y las que vamos todavía a hacer el próximo sabor a hacer de carne ya las empanadas de jamón vamos a seguir friendo las de carne pero bueno ya vamos a empezar a comer un poco de las empanadas de jamón y la primera persona que va a comer toma una va a ser pero va a estar muy caliente a ver trata de morderla a ver si no te quemas está muy caliente sí qué tal está están riquísimas recién hichas a ver qué rico no qué bueno que te gusten miren el queso como se da riquísimo azok la azok azok las